Pogueli Me miran pasar en chinga en un carrito deportivo No ando solo pues a enjuda siempre lo traigo conmigo Y el que me conoce sabe soy amigo del amigo Y andamos bien Lo malo pasa hace tiempo y me concentra en mi trabajo No me olvido de los tiempos en culich y de chamaco Hoy pueden decir que el gomper ya se mira alivianado Pal estrés Unas vacaciones de repente me gusta el relajo Un penthouse de cinco estrellas apostando en el velayo Las botellas de champaña me desfilan en los antros Y tengo rayas Tres líneas traigo en el brazo mis hermanos sin palabras Hay fronteras peligrosas Las cruzo como si nada No me gustan los problemas Creo que más claro ni el agua Sube y baja La moneda está en el aire y de mi lado la balanza Puedo andar por todas partes pero nada como en casa Pisando consuelas rojas sigo dejando mi marca Y no soy de armas No se vayan con la pinta las apariencias engañan Le doy gracias a mi madre por todas sus enseñanzas Siempre hacia adelante un lema que siempre carga Puedo andar por todas sus enseñanzas Para empezar a cantarles Tráiganme mi bajo quinto Este canto es diferente Porque soy hombre sencillo Si quieren saber mi nombre Señores Ahí le va viejo Una gloc 40 fajada en el pantalón No me gusta la violencia Solamente es protección No hablen si no saben cuánto es lo que batallé Mi escuela a las calles sufrí pero me gradué No ajustaba ni los once Ya correte a la belleza ¡No!